Fue una situación que consideramos grave y que por eso hemos tomado rápidamente algunas decisiones y empezamos a trabajar y a retrabajar hacia dentro de la institución, cuestiones que tienen que ver con la temática de género y de violencia de género, que ya lo veníamos trabajando desde los primeros años. Hicimos una asamblea, la contuvimos, hablamos con ella. En la escuela es una cuestión recurrente, esto de ante una problemática, lo primero que hacemos es dialogar, comunicarnos, pensar tranquilos y tomar una decisión en conjunto. Así lo hicimos con las chicas, que estaban obviamente bastante conmovidas por todo este hecho, sobre todo en una temática que nosotros la venimos trabajando desde hace cuatro años atrás. Hasta hemos participado de algunos proyectos de extensión en donde se trabajó el tema del uso de la imagen de la mujer en las redes. Recordemos que son menores, menores las chicas y menores los alumnos que supuestamente están identificados como autores de esta cuestión. ¿Pueden ser expulsados? Lo decidirá la investigación. ¿Se hace esto? ¿Se ha judicializado? En estos momentos nosotros desde la institución, desde ayer lo único que hicimos fue entregar el informe. El informe, asuntos jurídicos. Ellos elaborarán el sumario correspondiente, seguirá todo el proceso y si es necesario, el tribunal disciplinario determinará qué es lo que se decide. ¿Se puede saber qué cantidad de chicos han participado dentro de esta plataforma? No, no lo tenemos. Ese dato, digamos, nosotros inicia ya el sumario y como bien decía la profesora Ojeda, sí empezamos a entablar un diálogo permanente a través del programa de género y violencia de género que tiene la universidad con todos los equipos interdisciplinarios de nuestra universidad para el trabajo hacia el interior. Digamos, acá hay como dos grandes planos, uno en términos hacia el exterior y otro hacia el interior de las propias instituciones educativas de nuestras escuelas peruniversitarias con los alumnos y las alumnas involucradas.